Sí, aquí estamos, nos dieron la oportunidad de entrar a ver en su entrenamiento, entonces aquí estamos acompañándolos y deseándoles que tengan un excelente partido el domingo y siempre deseándoles buena vibra. Sí, cada partido es diferente, ahorita la visión está un poquito apagada por los buenos resultados, pero como quiera vamos con toda la alegría a participar en este encuentro que es contra el Chivas, que no es un cualquier equipo. Sí, hay bastante afición de Dallas, demasiada afición en Dallas, de León en Dallas, entonces esperemos que la gente pueda asistir a este domingo. Gracias. 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 ¡Gracias!